En este barrio justamente estamos desde hace un tiempo, no hace tanto, empezamos con un programa municipal que se llama Recuperemos Valores, donde la propuesta es que cada vecino de unas primeras 19 manzanas puedan, además de separar los residuos en su casa, que es un acto tan básico y tan importante para entregar los residuos reciclables a las cooperativas de recuperadores, también hoy estamos dando algunas herramientas para que aprendan a hacer abono o compost en su propia casa, con los residuos que cada uno genera en su domicilio, que son, la mayoría son residuos orgánicos, compostables, estamos hablando de los restos de cáscaras de frutas, verduras, hierbas, saquitos de té, cáscara de huevo, bueno, el 50% de la bolsita que todos los días producimos cada uno de nosotros en nuestras casas son residuos orgánicos que se pueden valorizar, se pueden aprovechar y se pueden convertir en abono. Abono que puede ser utilizado luego en qué tipo de cosas? Sí, por ejemplo en huertas, para abonar las macetas, las plantas que tenemos, los árboles. ¿Esta actividad se va a desarrollar en otros barrios? Sí, ya dimos un primer taller en el barrio Los Pinos, en la zona sur de Paraná, que también está participando del programa, que son ocho comisiones vecinales que separan los residuos diariamente, y vamos a seguir, por supuesto, visitando varias vecinales que ya nos han solicitado estos talleres, porque hay mucho interés de parte de la ciudadanía en comenzar a aprovechar lo que antes veíamos como basura y hoy realmente son recursos que podemos aprovechar.